El duelo por equipos Permiso para contactar Atención, UAV en un buen camino Otra baja Seco Recarga táctica Fuego U.A.V. aliado en camino Atención, UAV en un buen camino Granada Cúbranme, recargo Atención, UAV enemigo en camino Atención, UAV enemigo en camino Atención, UAV en camino ¡Amenaza detectada! ¡Amenaza detectada! ¡Lanzo adhesiva! ¡Lanzo adhesiva! ¡Granada! ¡Ah! ¡Traigo tirador al suelo! ¡Lo he matado! ¡Cúbranse! ¡Una granada! ¡Blanco abatido! ¡Granada! ¡Tirador a la frente! ¡Tirador eliminado! ¡Otra baja! ¡Granada! ¡A moverse! ¡Estamos perdiendo! ¡Atención! UAV enemigo en camino. ¡Granada! ¡Alarga de aquí! ¡Granada! ¡Granada! ¡Franco tirador al suelo! ¡Franco tirador al suelo! ¡Fuego! ¡Franco tirador al suelo! ¡Franco tirador al suelo! ¡Franco tirador al suelo! ¡Vamos! ¡MQ-27 Dragonfire, enemigo en su zona! ¡Cúbranse! ¡Un agravado! ¡Acribillado! ¡Ha llegado la hora! ¡Vamos! ¡La misión está a punto de terminar! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Su equipo ha sido destruido! ¡A moverse! ¡Aranco tirador! ¡Tirador abatido! ¡Explosivos a punto! ¡Fracaso en las prioridades! ¡Regresen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!